El nuevo programa informativo y controversial sobre automovilismo, con música, entrevistas y contenidos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, revoluciones por minuto, hoy pues como siempre con la participación del maestro del micrófono, el señor Hugo Mpierre, buenas tardes, buenas tardes, tenemos a Bombi, y tenemos a George en los controles, activaditos en este sábado tan especial, verdad, como todos los sábados, verdad Hugo, para traerles lo que al público le gusta, y tomemos la oportunidad una vez más de darle las gracias a todos nuestros radioescubas, a todos nuestros sponsors, que son los que hacen posible esta comunicación todos los sábados. Así es, así es, por ellos que estamos en el aire, por eso que estamos celebrando Estamos celebrando 16 años en la radio Ay caray, se nos pasó el quinceañero, exactamente, ya, no, hay que celebrar, hay que celebrar, hay que celebrar, bueno, eran 16 o son 15, lo que pasa es que eran 15 Hugo, hasta marzo 6. Por eso te digo, se nos pasó. Ok, y ahora ya pasó marzo, ya estamos en el 16, ok, bueno mijo, vamos a celebrar los 17, ¿qué tú crees Hugo? Está bien, está bien. Ah, eso sí que los podemos celebrar. Está bien, este, Polanca hizo eso hace un montón de años. Oh Una mezcla. Algo así. Una mezclita. Hugo, pero es que es la mezcla, la mezcla tuya. Happy Sweet Sixteen, ¿no? Exactamente. Eh, Hugo, y tú estabas en un restaurante hoy, ¿qué fue lo que te ofrecieron? Ah, bueno, este, lo que pasa fue que yo pedí, no, eso fue ayer, ayer por la noche. Sí, estabas comiendo, ¿verdad? Me fui a comer un pollo asado, y el señor me dice, ¿quiere Tabasco? Y yo le dije, no, no, yo no fútbol. Un chiste, un chiste mongo de Hugo. El chiste mongo. Pero tú sabes qué. No, 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 les voy a traer, les voy a traer un segmento que yo hacía allá en el programa de Filadelfia. ¿Cuál era? Eh, que era, yo, ese era mi segmento, hacer chistes. Sí, bueno, pues yo. Y le decían los chistes mongo de Hugo. Ah, bueno, pues yo les tengo un chiste, ya que yo voy rápido. Ok, ok, ok. ¿Quieren escuchar el chiste mío? Yeah, let me, let me listen to this. Ok. All right. Bueno, recuerda que si usted se siente triste, abrace un zapato. Oye, pensaba que iba a decir Ben Gay. Hugo. Ah, ¿abrace qué? Abrace un zapato. Ah, ok, sí, 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 ¿sabes por qué? El zapato. ¡El zapato consuela! Bueno, señoras y señores, creo que... ¿Por qué no vamos a...? Yo creo que podemos ir al té, ¿verdad? Mira la cara de Luis. Hugo, ya tú sabes por qué es que yo tengo el pelo blanco. Ay, ay, ay. Dios mío. No, 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 no. Esto está pasado, está pasado. Mira, tú sabes que esa hubo chintecito, Willy López tiene que dar un rodo por ahí de ella, de conocerla. Willy, Willy viene a revoluciones por minuto. Mira, Magda. Dígame. Si estás aburrida, no se aburra. Este señor que... Este señor que está llenando una solicitud, ¿verdad? Para el empleo. Ajá, ajá. Dale. Y entonces, pues, empieza la entrevista y le preguntan, ¿soldado? Y dice, no, cogió por un tornillo. Joscalata, joscalata. Bueno, señoras y señores, los chistes están buenos. No, alguien que... Vamos al programa, oye, vamos. Mata, alguien que diga, alguien que llame y diga un chistecito. Bueno, alguien que me llame a mí y me diga un chistecito. Y ¿sabes qué? Se ganó un premio. Va a quedar inscrito para ganarse el set de goma. Vamos a tomar la primera llamada. Pero un chiste bueno. Adelante esta señora. Good afternoon. Uepa. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? ¿Cómo estás? ¿Quién me habla? Anda pal carajo. ¿Y esa voz? Es de locutor. Eso me iguale a mí. Mira. A pollo. Mira. Pollo, pollito. Mira, venga acá. Venga acá. Voy a empezar con un chiste. Dale, dale, dale. Esto era un pollito y una gallina, ¿verdad? Que estaba en una aula y la mamá se fue para un asopado y el pollito estaba llorando porque no había regresado. Estaba en mundo que los de ustedes. Mira, pero vamos, vamos, si Dios quiere, el leve con la rotativa. Ok. Ahora sí que va a ser mi primer evento. A ver qué pasa. Eso fue, eso, eso, eso es. Eso es lo que hay que hacer, preparar la rotativa para bregar con eso, mijo. Porque imagínate. Oye, porque queremos, este año y este año viene productivo, ya tú vas a ver, todo va a ser bien positivo para mí y para todos ustedes, si Dios y la Virgen lo permite. Amén. No, fíjate, y fíjate, pollito, que precisamente ahora en braquetazo para papá, que es de lo que se habla en este momento. Ajá. Pues ahí en ese me voy a meter. Hasta los guaguas hablan del braquetazo. Sí, sí, en todos lados, en todos lados, en todos lados. Mira, Carlitos está allí montando de la guagua, que la pintaron completa y la están montando todo, la cablería y todo, para correrle en este evento. Mira, Martín, Martín. ¿Qué? Dile a Choli que lleve el carro, que lo lleve al car show. Sí, vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver si él va, él va a ir, si Dios quiere y la Virgen lo permite, para que él está trabajando y lo dejara, la gente, lo botaron a un montón y él es el único que está ahí y no le da hambre, está trabajando hasta los siete días. Ah, cariño. Es que me está en mano. No está tan mala. Mira, pero ya saben, nos vemos y que Dios los bendiga y a correrle en las pistas y dejen las carreras en las calles, que los inocentes son siempre los culpables. Eso es así. Marta, y te voy a hacer una pregunta, hazte un chiste al revés. Bueno, yo tengo un chiste, pero eso lo voy a decir. No, hazte, eh, 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 hazte un chiste al revés. Pues yo no sé un chiste al revés, tú lo sabes el derecho. Sí, mira, ríete primero. Ay, Dios mío. Yo no lo entendí. ¿Alguien entendió el chiste de él? No, lo que pasa es que si hace un chiste, te tienes que reír cuando hagas un chiste, pues tú te ríes antes que hagas el chiste. Pues por eso me hagas el revés. Se dice shortcut, 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 shortcut chiste. Bueno, pues si tienes un chistecito bueno que se pueda escuchar y que nos haga reír, ahí el 407-260-000. Ah, mira, una vez yo fui con unos amigos allí en el condado, había un negocito. Dale. Yo tenía un counter afuera y el negocito, ¿sabes qué nombre le pusieron? ¿Qué? El huevo feliz. ¿Por qué? Ah, porque te servían un huevo por la mañana y te hacían un chiste. No puedo. Vamos al tema, vamos al tema. Vamos al tema. Señoras y señores, en el día de hoy, recuerda, sí, Luis Felipe, sí, entiendo, entiendo, ya mismo, comerciales. Esta transmisión les llega a todos ustedes con el auspicio de Alpiza, la auténtica pizza a estilo New York, localizados en el 1107 de la Bryan Street en Kissimmee, con teléfono 407-935-0063. Oye, y puedes ordenar por teléfono. También, Street Legal, el producto perfecto para tu auto. Junior Tires, el sitio de gomas nuevas ousadas, ¿ok? Y, Hugo, tiene otro por ahí. ¿Cómo es? Auspicio, es auspiciado por. ¿Cómo es? Ese era el chiste, ese era el chiste. Ese era el chiste, ese era el chiste. No, llegué, llegué. Hugo estaba, pero se vi, ya llegó, ya llegó. Estaba en el proceso. Salió un momentito. Oye, estamos esperando por ahí para todos aquellos que tengan alguna preguntita para, relacionada con el braquetazo para papá. Eso es así. Pues tenemos ya mismo por ahí Willy López. That's right. Willy Musse's shirt en la casa con nosotros otra vez. Eso es así. Lo tenemos por ahí. También en el día de hoy, pues tenemos, démosles la bienvenida a High Class Car Wash and Detailing. Ok, ok, ok. Tremendo. Buen día. Oye, para aquellos que no han visto mi auto. Todavía el auto mío está sucio. Para aquellos que no han visto mi auto, les garantizo que cuando pase así, usted lo que va a ver es el reflejo porque brilla. Ok, ok. Está limpiecito. Y pueden llamar, lo pueden llamar, pueden llamar a Rafael Ortiz al teléfono 787-567-3209. Dentro de un ratito, pues vamos a ver si no tenemos la gran participación del gran Rafael. Seguro, seguro. ¿Verdad? En Facebook. High Class Car Wash and Detailing. Ok, perfecto. That's right. Perfecto, que llame que yo tengo una consulta. Tenemos ahí una llamadita. Vamos a tomarla. Buenas tardes. Buenas tardes. Hello. 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 ¿Quién está por ahí? José Gómez Gómez. ¡Ja, ja, ja! Por favor. Nada más y nada menos que Cheito Gómez. Cheito, ¿qué tenemos? Un abrazo. ¿Dónde está? ¿Ah? Yo estoy... Llegué, llegué. Llegué. Estaba, salí un momentito, fue. ¿Ah? ¿Ah? Salí un momentito de la cabina, pero ya estoy aquí otra vez. Ay, Cheito. Bueno, en el día de hoy, pues, vimos una gran reunión, una reunión con Cheito y una, y una, eh, Evelyn Vásquez, ¿verdad? O la senadora Evelyn Vásquez. Cuéntanos qué fue esa reunión, ¿ok? Nuestra senadora Evelyn Vásquez, otra que está comprometida con la pista de Cheo y la aceleración en Puerto Rico y ayer estuvimos con ella, este, en una actividad que ella tenía y, pues, nos atendió, nos atendió mejor que a todo el mundo que había allí. Ok, ok. Y se comprometió a seguir trabajando, a seguir trabajando, porque ella lo está haciendo por la pista y por las ampliaciones que queremos hacer. Qué bueno. Ella junto a Joito Pérez, que es el senador del área de Arecibo. Ok. Eso va, ¿eh? Cheito, eh, mucha gente se, se pregunta, ¿verdad? Eh, ¿cuándo van a comenzar los trabajos de, eh, renovación en la pista? Eh, obviamente porque quieren saber cuándo se puede parar uno en el crismatría a chillar goma. Bueno, eh, los trabajos en la pista van a demorar un poco. Ok. Por la complejidad, por lo complejo que va a ser el, el trabajo que se va a hacer, le estamos hablando que la pista va a recibir reconstrucción desde, de, de la entrada, desde el portón principal hasta el final del retorno. Muy bien. Esto nos va a coger varios meses. Quiero que los fanáticos, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, entiendan que nos vamos a demorar unos meses. Ok. Pero no estamos sentados esperando que las cosas se muevan, estamos nosotros empujando las situaciones para que se den y entiendo que el panorama, luego de terminar esos trabajos y luego de nuestros pedidos, va a ser bien próspero para, para el deporte de la aceleración. Lo sabemos y sabemos que actualmente trabajas en una gira donde nuestro talento va, va a poder ser exportado desde Puerto Rico hacia el Caribe, Cheito, y te felicitamos por esa iniciativa. ¿Verdad? Gracias, gracias. Al no tener la pista tengo tanto tiempo libre que me aburro. Hay que inventar algo. Y a comunicarme y en realidad en menos de una semana ya teníamos las pistas ya para esperarnos. Ok. Estamos hablando de Antigua, San Croix, República Dominicana y Aruba. Nos dieron una aceptación, de verdad, que yo me quedé bobo y de guau, en menos de una semana ya yo tengo todo esto cuadrado y pues le agradezco a cada administración y a cada grupo de escogedores de cada isla que podemos llevar la Copa Chogome como tal a diferentes eventos en el Caribe. Y como dijiste, exportar nuestro talento, que pues el que yo exporto no es a lo mejor el que todo sigue, son personas que trabajan fuerte en los autos, son autos bien bonitos, son autos competitivos, son choferes buenos y ese es el talento que a mí me gusta exportar. Gente humilde. Gracias, Cheguito. Gracias por esa iniciativa, de verdad que sí. Gracias. Gracias a los muchachos que pues creen en uno, confían en uno y pues saben que hoy vamos a hacer lo mejor posible. Y gracias a todas esas administraciones de pistas que me abrieron las puertas sin pensarlo y de verdad que para mí significa mucho porque cuadrar en menos de una semana, tener cinco pistas fuera del país de uno, pues algo debo estar haciendo bien que tenemos la aceptación. ¡Guau! ¡Qué tremendo! ¡Un aplauso! ¡Ese es Cheguito! Por ahí dicen que el que es fino tiene amigos donde sea. Eso es así. Las puertas las tiene abiertas todo el tiempo, el que es fino tiene las puertas abiertas en todos lados, Cheguito, eso es así. Así que nada, yo le quiero dar las gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Gracias a Magda por tantos años de servicio y los que faltan. Este, al joven que Magda tiene allá al lado de ella, que es Pombi, que lo quiero como un hermano. ¡Robin Hood! Y a ti hubo que usted... Sí, pues es joven porque es joven. Y él es Batman. A ti hubo. Pero sin los... Es joven sin los calzoncillos. ¡No, no, 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 no! ¡Lo tiró el medio! ¡Ay, madre! Los calzoncillos perles que se acogen. ¡Florescente! ¡Oh, my God! Gracias a ustedes que nos dan la oportunidad de nosotros poder informar, porque lo que hacemos es informar al público que estén pendientes a las actividades que vienen. Así que, por el que tenga pasaportes y quiera viajar a la antigua, déjenme saber, porque esa gente va a rentar hasta un avión para nosotros. Vamos a frecar un avión, así que esto va a ser un vacilo impecable. Mira, Cheito, te envían un mensaje. Dice Javier Ortiz, el viejo Cheo, el viejo Cheo Gómez, cuida a Cheito. Eso es así, 100%. Amén, Javier, amén. Eso es así, Javier. Amén por eso. Ya que sí. Amén a Javier, que Javier le está molando tantas cosas con Javier desde que Javier vivía en Chicago, imagínate. Miren, y para eso, Bombi hoy tiene esta camisa y aquí dice, en memoria, el Cheo. En memoria de Cheo. Eso es algo bien extraordinario, you know, y algo bien querido para todos nosotros, recordar ese gran señor. Así es que... Sí, yo veo allá en... Esa es mi encomienda, que nadie se olvide del trabajo que hizo mi papá en el dragueo y del que nosotros vamos a poder estar realizando durante los años que Dios me dé vida y salud. Qué bueno. Eso vale. Bueno, Luis Felipe, ¿tienes algo que decir? Mira, Cheito, voy a buscar el periódico de Antigua para el día 11, a ver a cuántos puertorriqueños votaron de la pista por... Tú sabes por qué. Ay, Dios mío, ¿pero qué es eso? Por la mezclita. Por la mezclita. No te oímos. Tienen que verificar el pasaporte oficial, porque después que acabemos el evento nos van a acusar de asesinato. Mira, y aquí llegó el que hace bullying. Ahí tenemos a Willy López. Mira el que hace bullying. Debajo de un aguacero viene este hombre, Dios mío. Oh, my God. Vamos a darle la bienvenida a Willy López. No te vayas, Cheito. Willy, buenas tardes. Willy, el requisito para estar hoy en el programa es hacer un chiste, así que... Sí, Willy tiene que hacer un chiste aquí hoy. Ok, Willy, dale por ahí. Dino, hola, hola, hola. Bueno, vamos a ver si escuchamos a Cheito bien aquí. Cheito, te tienes que poner en un lugar ahí, porque llegó el que hace bullying. Aquí tiene. Sí, Willy López, señoras y señores. Ahí lo tienen. Saluda. Saludo, Cheo. Saludo, Willy. Saludo. Y éxito en el evento de los padres. Gracias, hermano, gracias y éxito a ti también, en los que has tenido, te estaba escuchando en la guagua, cuando venía de camino, brother, y ya tú sabes que estoy a tu sol y también, hermano. Gracias, papá, gracias. Bueno, pues, ya. Vamos para encima. Braquetazo para papá, es lo que tenemos el 9 de junio y estamos activados. Oye, Willy. Gracias, Cheito. Oye, Willy. Gracias, Willy. Tengo entendido que hay un equipo de, todo un equipo de construcción en la pista de Orlando ahora mismo. Anda. Están rodando la pared de los carriles. Está, eso está. Porque los carriles, los carriles no dan abasto por las categorías y la cantidad de carros que van a estar presentes. Oye, Hugo, y ahorita escuchaba a Pollito que estaba hablando. Ajá. Si nos está escuchando, le tenemos una sorpresa. Este, estuve reunido con el señor Moya y María. Y me permitieron que todos los ocho cilindros, los Domestic, pueden test and tune el sábado también. Ok. Para llevarla a la guagua también. Ah, no, bueno. Ese sí, que está activado. Pero sí, ya estuve hablando con Ozzy. Me dijo, Willy, después que sea test and tune, no hay problema. Y si el quórum está grande y pues ellos quieren después hacer un pote, también lo hacemos para los ocho cilindros. Ok, excelente, excelente, Willy. Te felicitamos porque esta iniciativa surge verdaderamente por la adrenalina y por tantos años, ¿verdad? De tanta acción de la gente que de verdad abrieron surcos para los compactos, rotores y pistones aquí en la Florida Central. O sea, de verdad que sí que correr a la distancia del octavo de millas fue lo que nos llenó de mucha pasión y de mucha adrenalina por muchos años. Y ahí fue que los muchachos, pues como quien dice, abrieron surcos, marcaron el paso, le dieron la oportunidad a los otros, a las otras gente que están hoy en el deporte para poder progresar dentro del deporte. Y pues, pues más adelante tuvimos la circunstancia de que se nos abrió la oportunidad a los mil trescientos veinte pies y ya sabemos cómo están las cosas hoy en día. Así que, pero lo cierto es que esa experiencia que vamos a presentar ese sábado nueve de junio la vamos a recordar siempre porque va a recordar que es un homenaje a los padres, verdaderamente un homenaje a toda la gente que abrieron surcos en el deporte por muchos años, Willy. Eso es así, pues también te quiero dar la otra sorpresa, Hugo, que la gente de Latinoamerican Pound me dieron doscientos cincuenta dólares para el bono del Front Wheel Drive más rápido del día. Y ya en el cito, ya tú sabes, bien esmayado, pues Willy, yo voy a llevar los ocho carros. Llevo la Gennati, llevo la Gruñona, llevo la KLM. Oye, Willy, parece que Chapulín se quiere llevar ese bono. Imagínate, va a llevar los ocho carros. Eso es así, eso es así. De verdad que Hugo, pues súper bien agradecido. Ayer estuvimos con Gato, Gato está trabajando allí. Terminaron, Carlito ya terminó de hojalatería la My Lady. Y oye, están a dos manos esa gente bregando y su meta es braquetazo de papá. Igual que Jovián. Oye, muchos carros, como tú dices, Hugo, saliendo de las torres. En casa de Kilo lo mismo, en casa de Kilo hay un disco de merengue puesto allí. Voy a hacer un live en el taller de Kilo la próxima semana porque ese grupito son familias. Y quieren estar todos juntos en el taller para hacer el live. Y de verdad que, oye, está todo activado. Magda, no sé si me permita darle las gracias a los piciadores que han hecho posible. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Tenemos una llamadita ahí. Vamos a ver. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. ¿Quién habla? Buenas, primero que nada, Willy. ¿Y con quién hablo? ¡Pollito! ¡Pollito Racing! Mira, Willy, te quiero felicitar porque nunca pensé que tú tuvieras tanto fuerza por la pista, por el dragueo. Y de verdad que te felicito por tu buen comportamiento, por tu profesionalismo. ¿Entiendes? Y como te digo, y quiero que sepan algo, ese fin de semana es mi cumpleaños. Lo vamos a celebrar. Ah, pues... Ok, que lo vamos a celebrar en el evento de Willy, si Dios quiere decir que la Virgen nos permite. Y gracias por extender el tiempo de... Porque acuérdate, nosotros, muchos de nosotros no tenemos para meter tanto dinero para llegar allá. ¿Entiendes? Y nos dejan afuera. Y yo soy un cogedor de los 16 años, ¿entiendes? Te dejaban afuera. Ajá. Te dejaban. Exacto. Te dejaban. Ok. Muy bien, muy bien. Gracias. Eso es para... Y mira, y esto, esto, este... Es bueno que el que lo esté escuchando sepa de que, de que cómo vamos a sacar a la gente de la calle, si los que cuando hay un evento, que por nosotros no podemos ocupar el espacio vacío del descanso, le damos los de calle, ¿entiendes? Tienes un ejemplo, y ahí todo el mundo se... ¿Cómo es? Salen de las calles, Willy, de coger. Esto está de madre aquí encima, no. Hay muchos accidentes, todo el mundo corriendo los de los... Oda eso. Y metes todo el mundo con todo el mundo y le tiras un ejemplo. Si el premio es de mil, le pones 400 el primero, 100, 100, 100, 50, 50, 50, y todo el mundo se lleva a sus chavitos. Oye. Y todo el mundo regresa al otro evento, no darle todo el premio a solamente una persona. Este es el comienzo de muchos, este pollo, ¿ok? Tranquilo. Ok. Cuenta conmigo. Muchas gracias. Para todo. Ok, bueno, muchas gracias. Para todo. Ok. Porque ahí tú sabes que tienes ahí a mis tres mosqueteros, que son Magda, Bimbo, y el viejo. Él le llama Bimbo. Con mi familia, espérate, espérate. Y entonces, y su pelmoncho, que es Hugo. Gracias, un abrazo. Gracias, Hugo. Gracias por esas palabras para Hugo. Ok, pollito. Vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. No, no, no. No, no. No, no. Ok, adelante. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Sí, con Javi, Javi. Sí, Javi. Janira. Javi, Javi. Javi. Sí, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi. Un abrazo. Ese es mi hermano Hugo. Ese es mi hermano de... que sorpresa es de mi hermano no de sangre pero que está como a como a 1500 millas de distancia de nosotros y está con nosotros wow desde con Érico ¿no Javi? ¿de dónde es? con Érico ¿desde dónde? ¿desde dónde? Boston Boston, Massachusetts de Boston de igual manera Javi lo único que tú estás como a un hilo a un hilo 80 de mí y tú eres mi hermano sí siempre siempre he dicho este estoy lejito pero en tres horas y media estoy ahí a la hora que me necesiten bueno te extendemos la invitación para que el 9 de junio vengas y visites de junio claro braquetazo para papá en la pista de Orlando Speedwork ¿qué nos dices Javi? ¿qué nos dices? eso es así bueno estamos esperando la agua que llegue de Aruba o sea ya llegó ya está en Miami pero ansioso que llegue el día de verdad para llegar hasta allí y compartir con o sea que va para el braquetazo de papá con tu agua eso es así eso es así ¿cómo es? eso es bello escogí esta manera para anunciarlo confirmo confirmo el braquetazo de papá muy agradecido Javi muy agradecido de ti brother y pues tú sabes de tu familia de todo el mundo de verdad que nosotros somos ya más que hermanos como uno dice muy agradecido de verdad que de esa sorpresa que me estás dando ahora mismo no me lo perdería por nada y jastro con toda la familia como siempre para allá y a pasar ese día familiar con usted y a ver el support que usted se merece gracias gracias hermano gracias Javi gracias muchas gracias muchas gracias bueno de nada de nada ansioso y de verdad que como he soltado a todos los compañeros corredores que oye que se den cita de verdad que sí gracias Javi gracias oye tenemos en sintonía que es algo Willy que no se nos da con mucha frecuencia pues sabemos que es una persona sumamente ocupada a Edwin Colón el presidente de Mectex Institute y de y también de Mectex College en Puerto Rico y la persona que ha hecho posible los logros que han tenido los nuestros dentro del equipo de Mectex Racing Edwin gracias por estar con nosotros hoy Edwin tú sabes que tú eres igual que yo y yo no puedo decirte lo que siento tú eres un loco es lo que siempre te digo el loco no 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 y yo le tengo que decir que ahora el colegio el Mectex Institute cuenta con un dino único en su clase ok único en su clase puede llevar un auto le pueden sacar un auto hasta 5 5.000 ¿verdad? sí caballos de fuerza es un dino que es a la rueda y tiene la capacidad como un instrumento muy bueno para los corredores de poder medir hasta 5.000 caballos de fuerza y está instalado ahora mismo en las facilidades de Mectex Institute en la South OVT aquí en Orlando los invitamos para que pasen por allí porque Mectex Institute se ha caracterizado por ser una institución que verdaderamente tiene un ofrecimiento académico que va acorde a las verdaderas necesidades de la industria los currículos de Mectex que están hechos a base de lo que realmente hace falta en el mercado ocupacional hoy en día y es también el centro de adiestramiento y readiestramiento para Snap-on y otras compañías que solo se casan con los mejores así que pasa por Mectex Institute en la South OVT para que veas nuestras facilidades y equipos claro que sí ahora mismo estamos en matrícula estamos en el 8620 del South OVT en Orlando y recuerda puedes llamarnos al 407-888-1111 y especialistas te van a comunicar contigo y te van a dar toda la información y tenemos asistencia económica para todos aquellos que cualifican y a Edwin que estoy muy agradecido de él por el creer en Willy Monster Shirts y Willy Monster Shirts ser el merchandise de Mectex Institute y Mectex College de verdad Edwin te lo agradezco a toda tu familia y pues muy agradecido de tu parte y pues de todos ustedes muchas gracias loco porque yo sé que tú dices eso porque ninguna nadie ninguna escuela tiene un jefe que le guste el racing más que a este gran señor el señor Edwin Colón que él muere muere en la raya tú le hablas de reír ustedes lo saben oye una anécdota una anécdota Edwin me ha hecho reír a mí en Australia de verdad mira y si él quiere llamar vamos a decir el número Luis Felipe pon el número ahí es el 407-260-0000 en Australia querían sacar a Edwin de la pista porque pues no tenía este carnet y que yo no que si yo no estoy aquí no corre nadie y allá sacó todo el mundo y allá los dueños de la pista vinieron con la policía y todo y viene y le dice a Junot Junot lo que yo te diga eso es lo que tú vas a hacer y Junot es un hombre de 6'5 fuerte así y viene y le dice a los tipos de Australia tú sabes quién es el que está allá atrás ese es el que está que yo está ese es el guardaespaldas mío ha matado como a 100 en Puerto Rico ustedes me dicen que ustedes quieren hacer Edwin de verdad que tú no qué anécdota solamente aquí en Revoluciones por Minuto no 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 yo me río con Edwin no 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 siempre no 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 y es una anécdota siempre que lo tenemos en la pista siempre es algo la pasamos muy bien así que un usted tenga para este gran señor para este gran fanático para este que muere en la raya por el por el drag de verdad que sí vamos a una pausa para escuchar a la gente que respalda nuestra misión nuestra visión de estar aquí todos los sábados aquí en Revoluciones por Minuto y continuamos no toques ese botón que te es cocoto espera un momento para que un jingle si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza llegó Street Legal el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás y para una limpieza completa el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar sin dejar manchas ni olores grasa difícil no hay degreaser más fuerte que la bestia azul olvídate de la competencia nada se compara con Street Legal y bestia azul búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones también pueden hacer su orden por teléfono llame a Rubén al 407 935-0063 localizado en el 1107 Bryan Street en Kissimmee donde le darán el servicio que los han hecho famoso hey estudiar es la clave del éxito para estudiar mecánica racing mecánica diésel soldadura o mecánica con fuel injection Meg Tech Institute te puede ayudar para más información 407-888-1111 407-888-1111 o en la web mtifl.com Meg Tech Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti localizados en el 8620 de la Orange Flossom Trail la OIT Meg Tech Institute Delirium Motorsports número 1 en el 1000 Google Road Winter Haven teléfono 321-2866-641 somos especialistas en instalación y programación de computadoras bus controles mecánica racing fabricación engine assembly combinación y montura de sistemas turbo intake manifold fuel rails además wiring harness contamos con más de 20 años de experiencia únete al círculo de ganadores con Delirium Motorsports número 1 en el 1000 Google Road Winter Haven Florida teléfono 321-2866-641 321-2866-641 se te pinchó una llanta tiene la goma gastada Junior Tire te resuelve los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport reparamos y montamos todo tipo de goma si de goma y aro se trata te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación Junior Tire Motorsport tu experto en gomas nuevas o usadas te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando llama a Junior al 407-249-8899 Ready's Race Cards es donde te construimos desde un cuarto de chasis hasta un front wheel drive o full chasis ready para certificar hacemos roll bar roll cage tren delantero manga en diamante bases para paracaídas carbon fiber aluminios en fin de todo lo que necesitas para tu auto de carreras Freddy's Race Cards lo fabrica tráenos tu idea y nosotros lo hacemos realidad en Freddy's Race Cards además contamos con el servicio de Dino los 7 días 24 horas en Freddy's Race Cards en el 2828 de Michigan Avenue Suite 101 en Kissimmee 856-2007-911 Dímelo Boricua nos vamos 2018 la tercera justa en Orlando el evento cultural latino más importante por la comunidad puertorriqueña con más de 40 mil espectadores 30 comercios locales y nacionales más de una docena de artistas de renombre desde la isla del encanto Puerto Rico y Latinoamérica invitados especiales un evento familiar quieres aprovechar la oportunidad de exponer y promocionar tu negocio si quieres esencia toma esencia quieres cultura toma cultura quieres juntas nos vamos para la juntas comunicación 407-431-1085 te habla Mr. Obi lo es chichime let's do it y Turrino Fotostudio sus fotógrafos profesionales para bodas ocasiones especiales y todo tipo de actividad se producen por folios de modelos y calendarios para precios competitivos favor llamar al 407-694-2654 contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación flyers de actividades promociones y mucho más 407-694-2654 y turrino.com muy buenas tardes muy buenas tardes querida fanaticada bienvenidos bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados revoluciones por minuto hoy bueno pues nada más y nada menos que con el señor Willy López en la casa de hablando de braquetazo para papá eh hola Willy Magda este no sé si me dejas dar las gracias a estos auspiciadores que han hecho posible el braquetazo de papá adelante nanny nanny speed shop que que nos ha dado la mano grandemente nanny hot wheels the finest o and j performance revolution turbo gato performance one on one glass never fear transmission north caribbean transmissions hugo de azón de fiebre hugo de azón de fiebre g4 magda de revoluciones por minuto latin american pound speed meg tech college cristal chinchorreo 24 7 meg tech institute ay mi madre tojitos navideños tojitos navideños todo el mundo en verdad que nos ha dado la mano de corazón eh magda esto va a ser para la historia claro que sí que es para la historia y nosotros estamos bien afortunados porque somos parte de esa historia correcto correcto y vamos a estar muy contentos y nos dicen por ahí que vamos a estar y que transmitiendo desde allá eso es así en vivo y a todo color revoluciones por minuto así es que ustedes no se lo pueden perder el 9 de junio braquetazo para papá abren los portones a qué hora a las 10 de la mañana magda comenzamos a las 10 a mediodía el evento del car show el car show que va a ser todo traído por Hot Wheels ellos mismos van a correr ellos son los jueces ellos van a correr el car show completo la música comienza como desde las 2 de la tarde el DJ Carraquillo y comenzamos con la fórmula a eso de las 6 de la tarde luego son de barrio y terminamos con Dano Guajira que van a haber tres grupos de música en vivo también en el evento y Magda creo tengo casi cuajó por ahí un concurso ay dime que es eso la gente me dice Willy vamos a hacer bikini contest y yo no 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 cuál es el concurso no tanto de bikini contest exactamente queremos cosas innovadoras queremos cosas donde el público y la familia puedan disfrutar ¿verdad? ¿qué tú crees de Dura Challenge Magda? el Dura Challenge el Dura Challenge un Dura Challenge wow 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 pero ven acá ¿cuánto hay en premio? ¿cuánto hay? oye creo que hay como 200 dólares en premio este ese peyote es la que está trabajando ese asunto vamos a ver pero creo que pronto viene un Dura Challenge también para el para el para el para el yo me apuntaría pero pero no 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 el Dura Challenge yo me apuntaría pero no bueno señoras y señores un poquito vamos a hablar de Gloria's Hair Salon Luis Felipe vamos a darle chancecito por ahí Gloria's Hair Salon oye donde te hacen el peinado que tú quieres especialistas en manicure pedicure uñas acrílicas y ahora con el innovador producto oxígeno terapia y yo tengo que pasar por allí más que tenemos por allí yo tengo que ir por allá ¿por qué? porque me tengo que dar el tinte de Rafa Bracero dark black ¿entiendes? también hacerme la oxígeno terapia que ellos hacen que a veces toda noche estoy tosiendo no señor eso es para el pelo eso es para el pelo oye ellos están localizados en el noventa y seis cuarenta y cinco del East Colonial Drive con teléfono cuatro cero siete dos siete cinco seis cuatro nueve cuatro y vamos a tomar la próxima llamada adelante estás en el aire Magda te llamo para invitar para pero esta es la de Nani wow Magda va a que te inscribas ahora sí Magda va a que te inscribas en el Dura Challenge Dios mío Nani así que Magda tienes que inscribirte en el Dura Challenge Nani ya conseguiste la primera participante ya encontré la primera participante dura de verdad ay mamá oye Nani cómo estás organizando esto cómo pueden participar en el Dura Challenge bueno me pueden se pueden comunicar conmigo a cualquiera de mis redes en Instagram al Facebook a cualquier chica que esté estresada pues ahí tenemos los espacios disponibles y pues tratando de ayudarle y darle la mano a Willy en lo que será el súper braquetazo de papá anda pal oye y eso fue iniciativa de quién tiene que ser tuya porque de Willy ay tú te equivocaste te equivocaste ay que mente es que he tenido diferentes este competidores del taller de kilos de otros talleres que me dicen Willy pero porque tú no vas a hacer un bikini conto es un Dura Challenge yo no un bikini conto como que está un poquito más fuerte pero un Dura Challenge y nada consulté con Nani y nadie me dice vamos para encima dale para encima oye Nani pero esa niña no tiene freno ven acá ven acá ella va sin freno oye y va por encima los gandules que eso es lo peor oye bueno yo lo haría si tú lo haces no venga con esa no venga con esa así es que descartado Nani muy agradecido de ustedes de Sander por confiar en mí por confiar en el evento de papá de balsá estoy súper agradecido de ustedes y pues también de la misma forma pueden contar conmigo para lo que sea ustedes también gracias gracias a ti por tener la oportunidad de poder lo que es dar promoción a lo que ya en próxima semana resupuesta a lo que es la Nani que es más que agradecido este súper evento que pues que viene próximo nada bien contento súper súper ok como que problemas con el tenemos como un problemita con el audio Nani nos escucha te escucha ahora sí yo los escucho ahora te escuchamos repite de nuevo que bien agradecido por la oportunidad que nos dio Willy de pues nosotros el partícipe de lo que es el braquetazo y poder darle promoción a lo que ya en próximas semanas abre su puerta la Nani Racing Shop oh que bien espérate espérate Willy me llegó un texto aquí de la Comisión de Derechos Civiles que para el próximo evento tiene que hacer un duro challenge un duro challenge va a estar de acuerdo con eso oye Magda Nani tenía unos compromisos fuera de de Estados Unidos para el día 9 y ella dijo Willy yo voy a cancelar todo los compromisos míos serán después pero yo voy a estar en el evento de braquetazo de papá de verdad ¿estás ahí Nani? sí estoy aquí ok pues te escuchamos muy bien casi no la escuchaba ahora te vamos a escuchar muy bien ok bueno pues Nani te agradecemos esa no no están están por allí están por ahí te agradecemos todo lo que estás haciendo en pro de braquetazo para papá ¿verdad? gracias gracias a ustedes por la oportunidad y a Willy también por la oportunidad de darle el promo o la promo pues a la tienda que los esperamos a todos por allí ya yo creo que ya la última semana de este mes más tarde la primera de junio abrimos lo que es la Nani Racing Shop la Nani Racing Shop ya está corriendo en el billboard de la colonia no sé si lo viste sí no no he dado para allá estoy loca por el país sacando un selfie ya está corriendo en el restaurante Cilantrillo el video del evento de braquetazo papá está corriendo en las tiendas Melao Baker y también o sea que le estamos dando duro a la promoción y esperamos en Dios que el público pues nos dé respaldo para que esto sea un éxito que yo sé que lo va a hacer pero pues así será amén así será y nada gracias a ustedes por la oportunidad que tengan excelente fin de semana espero ver los próximos actas tenemos un compromiso porque ya esta semanita nos comunicamos queremos gracias gracias un beso oye y ahora les quiero les quiero informar les quiero informar al público darle enviarle un saludito al taxi eh Bombi saludos al taxi y esa gente que están allá en deltona que tienen los autos en el pino ok ok eh eh taxi mientras tanto bueno bueno nos ha mandado doña viene danio frow pito varga pito varga saludo a todos wilmer ornedo carlos iván wilmito saludo eliesel hernández la fiebre es primero mira fíjate que macho medina pregunta donde donde la tienda de me imagino de la nanny bueno me parece que es yo la dirección no la tengo muy exacta nanny si puedes llamarnos un momentito y nos dice donde está localizada la tienda te lo vamos a agradecer porque hay gente que están preguntando si si yo sé que es en ya mismo la nanny 407 260 0000 Luis Felipe el número 407 260 0000 te puedes comunicar con nosotros aquí en el estudio pero queremos que la nanny nos indica yo sé que es en la dyer correcto dyer y 192 correcto es en la dyer 192 en la 192 bueno y mientras tanto esperamos la dirección vamos a hablar un poquito de rainbow grooming oye esto es un proceso completamente móvil consciente a tu mascota llama Ricardo al teléfono 407 956 74 66 ok ellos están allí y van donde quiera que tú estés también ahora vamos a hablar un poquito de high class car wash and detailing oye quien no quiere tener el auto bien brillosito bien bonito bien limpio adentro oye pues el chico se llama rafael ortiz y lo puedes conseguir en el 787 567 3209 y yo espero que tú patrocines a este chico oíste willy lo puedes llamar está cayendo una tormenta pero si está cayendo bueno déjame decirte que le ha ido muy mal esta semana y a todos los que hacen le ha ido muy mal pero ya vendrán momentos buenos ya vendrán el clima se pondrá mejor ok ok y un poquito más aquí está la dirección de la nani también la dirección de la nani cuáles es 1226 dyart boulevard quisimi florida eso es entre la 1,2 y la dirección ah muy bien muy bien ok Magdi López dice pueden acceder en facebook a braquetazo para papá para todas las indigencias del evento claro que sí donde si en la página de facebook braquetazo para papá también el registro del car show Magda que pueden hacerlo por la página de braquetazo para papá que bien ya pueden registrarse para el car show y bueno que le den like y share a braquetazo para papá bueno y continuamos Bomi que tienes por ahí tú tienes mucha gente para enviar oh tenemos que las justas las justas fueron se pospusieron verdad para tiene nueva fecha 24 de junio el 24 de junio la nueva fecha para las justas eh que más tienes por ahí bueno de verdad que este esperando que llegue la fecha 9 de junio lo que necesitamos es que llegue la fecha para trabajar porque sé que corredores van a ver de sobra como uno dice ahora más cuando se abrió la categoría o sea la categoría no el tesantium de los domestic ok y pues también el bonito de los front wheel drive que imagínate está todo el mundo activado de verdad que lo que necesitamos es que dios nos dé el weather para estar allí ok quisiera pues añadiendo hablando del weather verdad en el norte pues estaba pautado para este fin de semana la invasión de los imports en en cecil county dragway pues por lo propio también ese evento fue por puesto de fecha está pautado para el fin de semana de junio 16 y 17 repetimos import invasion número 5 junio 16 y 17 junio 16 y 17 el sábado 2 de junio vamos a estar en vagas de beaver en beaver dragway en en pensilvania con la serie de masos miran lanty street que es la carrera número 2 el encuentro entre los imports y los domésticos invitamos a los muchachos para que estén pendientes a la página a son de fiebre que vamos a estar hablando sobre esto escribiendo sobre esto para que los imports se den cita allí para competir con los con los domésticos el próximo sábado 2 de junio en beaver dragway en pensilvania así que miran lanty street su segundo evento fíjate hugo que el otro evento que se pospuso verdad que tiene nueva fecha es del barrio car and bike truck show and music festival que eso iba a ser allí en en la international drive verdad en el 52 50 el mañana 20 ahora ha sido movido para julio primero ok para el primero de junio ok entonces recuerden los muchachos que del viernes 8 al domingo 10 de junio vamos a estar en el import versus domestic showdown su quinta edición en US 131 motorsport park en martin michigan esta edición tiene la particularidad que la gente de a son de fiebre van a coordinar el tremendo car show un tremendo entusiasmo con esto porque hay muchos muchos car clubs y mucha gente que han confirmado la participación en el car show que va a haber en el import versus domestic showdown número 5 en martin michigan no se lo pierdan que va a estar allí el borracho mao también va a estar allí presente el borracho mao y por supuesto pues la orquesta de los hermanos rosario va a estar tocando allí si no es rotor no tiene motor martin michigan ok es el 9 de junio si por esa razón yo no voy a poder estar en el dura challenge willy fíjate Hugo que iba a bailar el dura challenge no no yo iba yo iba de juez no no a bailarlo no de juez iba a estar de jurado no porque yo te iba a poner un poquito porque no quieres tengo que esperar el próximo evento porque el próximo evento por la comisión de derechos civil willy tiene que hacer el duro challenge eso va a ser bueno continuamos continuamos por ahí y braquetazo para papás señoras y señores 9 de junio no te lo puedes perder es algo único en su clase era como estilo leyland así es que vamos estilo leyland de verdad que ayer estuvimos con gato performance y nos hizo un montón de anécdotas de leyland que eso tú ibas a un un vagón te ofrecían comida en el otro te ofrecían pincho en el otro te ofrecían hamburgues y ya a las 6 de la tarde tú estabas que no podías ni encontrar el carro imagínate tú mira a ver si alguien se acuerda de esto freddy llama a pentas a ver que se fue con la tarde por allá para allá para los palos allá al final de la pista la vaca la vaca voladora de caos de flying caos exactamente sigue muy bien nada este igual a a las páginas que nos han dado la mano pal fiebrú en puerto rico grs que siempre nos ha dado la mano gaby con su media este flaco pic son muchos racing muchas gracias a emanuel muñoz a coqueto que colaboró también con el live allá en puerto rico coqueto y va a estar presente acá gracias coqueto por estar acá en el evento seguro de verdad que sí coqueto pues me dijo willy llenar los zapatos de hugo no es fácil saca la camarita pero pues voy a hacerlo y voy a ser lo mejor de mí y ahí voy a estar de verdad que sí coqueto muy agradecido de ti hermano y pues siempre me has dicho que sí para todo lo que yo te pido y estamos ahí gracias bueno a la grande 1030 que se prepara y que próximamente vamos a tener que adquirir media hora más porque es que no va a dar tiempo recuerden muchachos para los que van a subir para ASCO tenemos una buena noticia es que se abrió un quiz 16 aparte del quiz 32 y el bracket 1 hay un quiz 16 así que hay oportunidad para darle para abajo bien duro y tengo entendido que el quiz 16 tiene 12 mil 500 dólares en premio anda bueno vamos a dejar que Willy Willy que más tienes que decir por ahí porque hay gente muchísimas preguntas que te hacen bueno no las preguntas hoy me preguntaron que si se aceptan neveritas yo digo que yo estoy corriendo con todo la como como explico las normas de Orlando Spielberg o sea eso no yo no puedo contestar eso porque no no soy la administración de Orlando Spielberg igual que me contestaron me hablaron hoy pero me imagino que no bueno ya usted sabe me imagino ustedes ya saben como van allí nada ha cambiado simplemente que tenemos un nuevo evento que se llama braquetazo para papá pero las reglas siguen las mismas igual que para los auspiciadores que me pueden llamar al 787-487-7596 este esta semana entraron dos auspiciadores nuevos que Speed esta gente que ve con Digital Power son unos chips que para los wow a los pickups para evitar los robos ok ellos van a estar presentes también en el evento y también los dios presentes Latin American Pound o sea que cada día siguen creyendo más en braquetazo para papá Willy ese sábado por la tarde Josi y María te van a dar la próxima fecha así que vamos a prepararnos porque hay que seguir trabajando igual o más duro Josi ya me ha dicho oye Acere ya tenemos que hablar otra cosa déjame terminar este estás a otro nivel estás a otro nivel ahora déjame terminar este y después hablamos porque me gustaría que todo salga bien y de verdad que todo yo lo consulto con ellos porque como yo digo soy un novato soy un rookie pero no quiero cometer errores o sea quiero quiero que todo salga bien que los corredores estén a gusto oye está todo el mundo bien pompeado y quiero que esto el sábado a las 10, 11, 12 de la noche cuando termine que sea igual que como empezó o sea que no tengamos ningún problema pedirnos a Dios que todo salga bien exactamente y fíjate que para todas aquellas personas que quieran anunciar su negocio nos pueden llamar al 407-694-2654 podemos decir tu historia podemos contar tu historia aquí en revoluciones por minuto oye y podemos hacer el video podemos hacer lo que tú quieras y también tenemos especiales en tarjetas de presentación y aquí tienen el hombre que le hace las camisas que le hace lo que usted quiera así que Hugo te manda saludos Danny Offroad ah que bueno Danny Danny también Danny tiene de hecho una actividad y es la segunda el segundo evento de Free Cancer en Puerto Rico los invitamos a todos para patrocinar esta actividad que es bien importante porque todos los recaudados pues va a ayudar a las personas que están padeciendo esta terrible enfermedad gracias Danny muchas gracias gracias saludos para Peter y Andre Vázquez ya los Wallis están en Orlando ya los corredores los Wallis ya están acá en Orlando Speedball perdón los Willy los Willy Wallis los Willy Wallis le vamos a cambiar el nombre se llaman Willy Wallis y estoy buscando un patrocinador porque quiero abrir también otro otro bono para los los All Motors buscando un patrocinador también para no dejar los All Motors el All Motors más rápido del día los aspirados ahí están los carritos de Gongi están los carritos de Kilo hay muchos carritos aspirados que también les quiero dar un bonito de 200 van a aparecer van a aparecer los oficiadores hay una compañía de construcción allí en Orlando que están tumbando la pared para hacer 8 carriles más bueno señoras y señores ya no queda tiempo para más Willy despídete tienes un segundito hasta que se va nada gracias a todos gracias por sintonizarnos y que nos sintonicen en la página de Braquetazo para Papá que le den share le den likes y ahí pues y también pueden en revoluciones por minuto también entra Omi Facebook Bombi gracias a todos por su apoyo Hugo mi gente con mucho cuidado en la carretera que vamos a estar bajo inclemencias del tiempo que no son muy favorables y si bebes no guíes que se te puede virar el trago nos vemos la próxima semana nos vemos en la pista hay mezclita bop 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 b ¡Gracias!